Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el país Canadá porque Canadá ha intentado disputar su gran premio hasta el último instante y bueno, finalmente los de la pista de Montreal entendieron la decisión final de la Fórmula 1 y sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, después del último anuncio de la Fórmula 1 sobre la organización del nuevo calendario el viernes pasado, todos conocieron que el gran premio Canadá no va a tener lugar en esta temporada que es una de las más difíciles de la historia de la Fórmula 1 que ahora han explicado desde la visión del propio trazado semipermanente Montreal Bueno, en una entrevista para el medio Jornal de Montreal, la alcaldesa de esta ciudad canadiense, Valerie Plante admitió que la no veneración del gran premio Canadá fue un duro golpe para ellos y bueno, esto es lo que dice Reconocemos la importancia de este evento particularmente por las decisiones económicas y mediáticas que genera y la notoriedad que trae a la metrópoli Quebec y el país Bueno, Canadá intentó seguir adelante con su carrera en este 2020 pero finalmente entienden que no vaya a ser posible Se evaluaron diferentes escenarios a pesar de la buena voluntad de todas las partes para encontrar sus soluciones se ha hecho evidente que en el contexto sanitario actual, con la magnitud de los desafíos logísticos y la falta de beneficios económicos, la celebración del gran premio Canadá en 2020 no era una opción realista Bueno, una vez confirmada la noticia, la alcaldesa de Montreal reconoce que lo único que pueden hacer es empezar a preparar la próxima edición de esta carrera que tanto gusta a la mayoría de los pilotos Continuaremos trabajando con los organizadores del gran premio Canadá el próximo año Bueno, así como pasa con el gran premio Canadá, las carreras también de Brasil, México y Estados Unidos tampoco van a poder llevarse a cabo durante esta temporada Así que no hay ningún... así que ningún... así que ningún país de América va a poder celebrar este año una carrera de Fórmula 1 Y bueno, y con esto se deja al continente, a este mismo continente, América, sin Fórmula 1 durante toda la temporada 2020 Bueno, y por otra parte los trazados de Imola Portimao y Nurburgrin que fueron los que se confirmaron hace dos días van a ser sus sustitutos Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao